Luz Sobrero Puerto de Buenos Aires, ayer la burba es duro bajo el sol, todos los días voy al puerto, le daña el mismo sudor, y al amarrado a los coches, a ser viudo el estirador. Cada vez que salpa un barco, los quiches no se mueven más, tres remolcadores se tiran de un barco, y se los llevan de la arcena, pregúntenle cuánto dolor a mi espalda destirador. Luz Sobrero Luz Sobrero Luz Sobrero Nenon Ego Blues Luz del estirador Y el mamarraba lo muere, ser más del estimado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!